hola gente linda que me sigue hoy me encuentro en el lugar preferido de natura la casa de mi vendedora de amante nazarena y les quiero mostrar los lanzamientos que son en nota de humor o llamado también neón aquí está su caja dice la vida es más divertida con una nota de humor incluida y lo han hecho muy muy flúor realmente hermoso de paso de paso que les muestro los perfumes les muestro cómo quedaron mis uñas porque recién me acaban de hacer mis uñas y le puse una una leyenda aquí donde dice que una mente feliz lleva una vida feliz no sé si lo pueden ver se los acerco para que lo vean bueno así han quedado mis uñas porque mi vendedora nazarena es polifacética no sólo vende natura sino que también me hace mis uñetas que quedan bonitas y me duran 15 días y no me tengo que preocupar bueno volviendo los perfumes la nota de humor esta nota de humor han querido me parece simbolizar recién hablábamos con nazarena simbolizar yo creo el verano sobre todo el verano y los tragos porque este este perfume que han querido hacer un drink de durazno un drink es una bebida en portugués un drink y es un traguito trago como bueno lo describen como moderado frutales uno de toalete está en su casa como les decía bien en 75 ml tiene de salida mandarina pomelo jugo de durazno bergamota y pimienta rosa en su corazón tiene rosas jazmín tiene también nuez moscada y lan y lan champán y un acorde de prosecco el proceso es un vino blanco espumante italiano y bueno abajo le ponen drink de durazno como cierre del corazón porque claro con todos esos ingredientes ellos tratan de armar como un trago de durazno en su fondo va a cerrar este perfume con ámbar almizcle sándalo y cedro y realmente este perfume es algo distinto es algo distinto distinto fresco rico ambarado muy frutal extremadamente frutal muy única su botella porque totalmente florecente si fresco fresquísimo me parece rico me parece rico sin volarme la cabeza pero me parece que es una cosa que se va a vender bien lo estoy diciendo frente a su vendedora es una cosa que no me vuela la cabeza porque estoy diciendo la verdad como siempre pero como así me lo he dicho con los hilias cuando he dicho este día me vuela la cabeza cuando hablaba del hiliado al por ejemplo ustedes saben yo siempre digo la verdad que a mí no me paga nadie entonces este humor está bueno está fresco es algo diferente si es como un trago un traguito de durazno con un champán un vinito seco dulce y muchos duraznos yo siento mucho los duraznos aquí y el pomelo me gusta me gusta para las tardes de pileta cuando uno termina y sale de la pileta y se ducha esto está bueno y el otro también como verán no se han medido en los colores flúos este es el dosis de humor un frutal moderado dice también todo es especial con una dosis de humor al final supongo que será al final del día es un frutal moderado para también el día a día los dos perfumes me decían a serena son descritos como fragancias para el día a día también viene uno de toalette y este perfume sería como un trago de frambuesa un drinky en portugués de frambuesa y tiene en su arranque me gusta más este tiene en su arranque y este es el que me decía nazarena que se parece a bello a bello de humor en su arranque se parece a bello pero después cuando desarrolla no se parece a bello a humor bello que es este que está aquí ustedes ya tienen la reseña en el canal si lo buscan abajo en la lista de reproducción van a tener el elixir bello y el bello bueno este en su arranque se parece al bello pero hace rato mientras me hacía las uñas nazna me lo aplicó y cuando desarrolla y seca queda distinto dosis de humor también un muy muy flúor este también es un frutal moderado este arranca con manzanas tiene pink lady que el pink lady es un trago un trago que tiene generalmente ginebra también tiene groselleros rojo y frutos rojos muchos frutos rojos por eso es que se parece al humor bello en su corazón tiene rosas peonías y frambuesas y un drinky o un drink de frambuesa lo vamos a aplicar acá porque creo que lo aplicó acá si un drink de frambuesa esto sí que me huele me huele a trago al lado del mar gente esto me huele a trago al lado del mar dice mal que este año no voy a poder visitar guau qué rico a trago de mar a trago al lado del mar en brasil esto sí tiene un olor cuando cuando va desarrollando al principio es el humor bello igual y luego cuando va secando me hizo recordar totalmente a un trago a la orilla del mar exquisito este perfume cierra con pachuli tiene notas importantes de su cierre pachuli tiene un complejo de almizcles facetados distintos almizcles que llaman edelonide así se llama el complejo de almizcles facetado es una palabra que nunca había dicho y yo la verdad que no sabía ni lo que era el edelonide ese lo vuelvo a decir mal edelonide bueno es un complejo de almizcles juntos este perfume me encanta este me encanta y me trae muchas nostalgias me trae muchas nostalgias a la playa me encanta y este año que no me puedo ir a brasil la verdad me encanta mucho mucho muy rico la verdad los dos están muy buenos dos lanzamientos dos perfumes nuevos que se pueden usar en verano también se pueden usar en invierno cuando ustedes se les dé la gana como siempre les digo porque los perfumes se usan cuando uno tiene ganas de ponérselo pero estos dos especialmente si tan flúor tan tan verano tan chispeantes me parecen muy buenas opciones los dos tienen un vaso acá al lado como ustedes verán porque los dos este no este tiene unos corazones pero este tiene un vaso porque esto es una bebida de una bebida de al lado de la playa con mucho hielo exquisito esto es una cosa realmente un traguito de frambuesas exquisito con ginebra con un poquito de ron también me animaría a decir esto es exquisito me gusta muchísimo este perfume y este también dos recomendaciones desde el shop desde la tienda de nazarena para quienes vivan en loeste cordobés pueden llegarse por aquí yo les dejo el link debajo en el vídeo si les gustó este vídeo denme un like para que youtube me posicione en la comunidad estamos con un sorteo de un perfume mix estar para la navidad por favor comenten abajo quiero participar en el sorteo de navidad por supuesto deben estar suscriptos y se sorteará un perfume mix estar hecho con esencias importadas luego a los dos mil suscriptores vamos con el doble pleno de perfus 75 un neceser o un beauty pouch con un perfume miniatura importado dentro y una crema importada y el perfume de 40 también hecho con fragancias importadas así es que suscríbanse los invito a suscribirse si les gusta denle click a la campanita si les entran las notificaciones de mis vídeos y pongan un comentario para que los tome el algoritmo para que participen el sorteo que cierra el 20 de diciembre por un perfume mix estar argentina les mando un abrazo grande y espero que hayan disfrutado de este vídeo gracias por verme gracias por estar siempre con su apoyo desde el otro lado suscríbanse comenten y participen y ganan papa